Estamos un poquito invitando a quienes quieran sumarse, la idea es a partir de los 8 años a los 15 están todas invitadas, lógicamente que tengan un buen dominio de patinaje, no podemos con principiantes, pero sí con nenas que no hayan tenido una experiencia competitiva, están invitadas, porque bueno, de alguna forma siempre hay que arrancarnos, ¿cierto? Así que bueno, un poquito es eso, poder invitar para ya proyectar el 2023. Bien, ¿Adan a este punto de encuentro va a ser este fin de semana? Así es, este mismo sábado sería a las 8 de la mañana hasta las 10. Bien, para hacer patín de competición decíamos, obviamente tener el dominio del patín, pero algunas chicas a lo mejor dicen, bueno, es más exigente, ¿cuál es un poco la diferencia entre decir, vengo a patín de competición y no al patín artístico, por llamarlo de alguna manera? Sí, sí, lógicamente tiene otra exigencia por ahí, las mismas chicas van inculcando el tema de no faltar a clases, de venir a horarios, obviamente los horarios son más extensos que el patín común, tenemos entrenamientos con la profe, tenemos entrenamientos con un técnico también, que este año cambiamos de técnico, va a ser Gustavo Sierra de la localidad Cacerjita de Esperanza, así que bueno, también eso quería comentarles, así que sí, es otro nivel de exigencia, también los trajes, es otro costo también se podría decir, porque es la realidad, como para tenerlo en cuenta, pero bueno, no es nada que no se pueda hacer, porque bueno, lógicamente venimos de hace muchos años ya, gracias a Dios podemos seguir, pero bueno, las chicas van creciendo y vamos necesitando armar más semillero, así que bueno, es invitarlos a todos. Decía, se puede sumar chicas de que hay, repetilo, lo mencionaste antes, pero bueno, siempre está bueno, repetilo. Sí, a partir de los 8 años hasta los 15, porque bueno, consideramos que es una buena edad para poder enseñarles y que bueno, tienen unos cuantos años dentro de lo que es el secundario para poder seguir continuando con esto, que no sea de venir a hacerlo un año y listo, que sea un aprendizaje de venir y seguir sumando cada vez más. Muy bien. ¿Cómo son las competencias luego durante el año? ¿Hay instancias provinciales, nacionales? Incluso sabemos que no ha participado de instancias internacionales también. Así es. ¿Querés contar un poquito, Cata? El año que viene lo que se está buscando es participar de torneos zonales, provinciales y nacionales. A nivel internacional se irá viendo a partir de los años cómo le van yendo a las chicas y de ahí se pasará de categoría. Pero este año, el año que viene, se busca ser nacional. Bien. O sea que también es un desafío, ¿no? Porque hay que preparar rutinas distintas. También se puntúa mucho lo que es el traje, más allá de la cor y demás. Hay como que armar una sincronía entre todo eso, ¿no? Exacto, entre todo un poco. Se evalúa la técnica y lo que sería la parte artística. En la parte artística se puntúa lo que es la idea que vos estás dando y cómo la llevas a cabo y también los trajes, cómo lo representás. Bien. Bueno, y con nueva profe para el año que viene. Así es, así es. Yo me voy despidiendo ya. Terminando este año me voy yendo y bueno, acá tenemos a Cata que va a seguir con las niñas. Obviamente del todo no me voy a poder ir un poquitito, voy a seguir viniendo, pero bueno, ya no de la misma forma que siempre, sí. Ándi, lo que te quería preguntar, ¿buscan una cierta cantidad determinada de patinadoras o bueno, están abiertas a todas las que se quieren sumar? Realmente estamos abiertos a lo que se sume. Después de este sábado veremos cuántos se suman, cuántos somos y desde esa base ver qué tipo de equipo armamos, si armamos cuartetos, si armamos smallques a partir de 6 patinadoras a 12. Así que bueno, estamos abiertos a lo que llegue y ver qué formamos. Gracias por ver el video.